Nicaragua tiene un rinconcito, que en el mapa se ve un terroncito. En las instalaciones de la Casa de Cultura del Diamante de la Segovia se llevó a cabo la elección de la Reina Municipal del Café. Este concurso es organizado por la Alcaldía de Esteli y diferentes instituciones del Estado. La importancia es para dar a conocer nuestra cultura cafetera, nuestra cultura esteliana sobre todo, y dar a conocer los productos, los pequeños y grandes empresarios y medianos empresarios que tengan que ver con la producción, el manejo del café en el departamento de Esteli. Cada una de las participantes tiene grandes expectativas en este certamen. Se han preparado muy bien para ser la ganadora. Mi nombre completo es Jennifer Leticia Barreda Benavides, vengo del Distrito 3, y represento al Instituto Nacional Profesor Guillermo Canoa Yadari. Para mí es muy importante representar al Diamante de la Segovia, ya que es un municipio donde sabemos que tiene demasiadas cosas lindas. Para mí significa algo muy importante y me conmueve mucho que me hayan elegido a mí y a ellas también, porque saben nuestro talento y lo que tenemos. Significa mucho porque sí puedo demostrar mi talento y le doy gracias porque me hayan elegido para esta hermosa pasarela. Para mí es un honor representar a Esteli, la verdad, y representar también mi lugar, porque yo no soy de la mera ciudad, sino del campo, y bueno, es un honor estar aquí. Bueno, me he preparado bien, en verdad espero ganar, bueno, y si no gano, pues igual, da igual, pues, pues, porque así, de todos modos, siempre va a haber una que va a representar a nuestro municipio. A mí me parece algo muy interesante y muy emocionante, ya que estoy compitiendo en esto, y no, para mí no es una competencia, sino que para mí es como estar compartiendo ya con mis compañeras y lograr sacar el objetivo. La ganadora de este certamen estará representando a Esteli en el concurso que se llevará a cabo el día domingo en el Parque Central 16 de Julio, donde se elegirá a la reina departamental del café. Con imágenes del Esterley, Valestín Formó, Tatiana Ruiz. Valestín Formó, Tatiana Ruiz